En un abrir y cerrar de ojos, tan solo unos segundos para lograr su cometido, asaltar a un motorista y robar el vehículo en el que se transportaba. Pero no conformes con ello, además lo encañonaron con armas de fuego, obligándolo a entregar el resto de sus pertenencias. Como que tuve una reacción así de que me vayan a chocar, y yo intenté acelerar la moto y ellos me chocaron. Y se cayó la moto y ahí me intimidaron y me sacaron todas las pertenencias. Muy violento, incluso. Cobardemente me atacaron como entre siete hombres. Y pues, nada, quedé impresionado, en shock. Aún todavía estoy en shock, aún no estoy en shock. Un robo con intimidación en la modalidad de Encerrona, aunque en esta ocasión no se trata de un automovilista que es víctima de este tipo de asalto, sino de un repartidor de aplicación, quien perdió sus herramientas de trabajo a manos de delincuentes. Si bien este robo ocurrió la noche del miércoles, no es el único del que hay registro o denuncia al respecto en las últimas semanas. Yo pasaba tipo como nueve y media, diez de la noche, y iba a entregar un pedido. Y pasó un auto, un Hyundai Grand 10, pequeño, y eran cinco tipos, se bajaron, andan dos armados, y bueno, le quitaron la moto al chico, le quitaron el casco y se llevaron la moto. Son solo cuatro días de diferencia con el anterior, y ocurrió en Avenida México con Bahía Inglesa, es decir, a una distancia aproximada de siete minutos en auto. Las coincidencias en ambos relatos apuntan a que se trataría de una misma banda que siembra el pánico entre los motoristas de delivery en la comuna de Puente Alto, pero en otras ocasiones no roban sus vehículos, sino los paquetes que entregan a sus clientes. Ponga atención a estas imágenes de la misma comuna. El modo de operar es idéntico. Cuatro individuos a rostro cubierto que aprovechan la distracción del repartidor mientras intenta contactarse con la persona que habría realizado el pedido. Algunos de ellos lo apuntan con una pistola y utilizan el mismo vehículo del primer caso, que también fue mencionado por el testigo del segundo ilícito. Interceptaban a sus víctimas y descendían de este vehículo aproximadamente seis delincuentes para sustraerle su motocicleta y huir hacia el sector poniente de la comuna de Puente Alto. Es por ello que se logró recuperar el vehículo en el cual se desplazaban estos delincuentes, que de igual manera mantenía un encargo vigente por el delito de robo con violencia. Y los que andaban robando de los videos, acá está el auto, cabrón. El hombre aquí era el dueño del auto, se lo robaron a él también, él trabajaba de Uber. Se lo robaron hace días y lo usaron para cometer los delitos, cabrón. Esos papeles ahí son de unas motos que estaban dentro del auto, todos estos documentos estaban dentro del auto. A pesar de que el vehículo fue recuperado no es el único en el que se movilizaban para hacer estas encerronas, también utilizaban motocicletas presuntamente robadas para amedrentar a sus víctimas. Así es el caso de Saúl, quizás el primero de los que se han denunciado. Yo estaba haciendo una entrega en un pasaje específico, llamando al cliente para que saliera a recibir su producto. Se escucharon unas motos muy cerca, yo volteo a ver, fueron directamente hacia mí, o sea, como que si ya me hubiesen visto. El copiloto de la moto se bajó rápidamente y con la misma cargó su arma colocándomela en la cara. Cuando se va a montar en la moto ya yo digo, nada, ya no es solamente el celular, ya es un robo de gran escala, me están quitando mis herramientas de trabajo. La presencia de este peligroso grupo criminal ha llevado a que se corra la voz entre los repartidores de la Florida y Puente Alto, quienes buscan formas de protegerse de los violentos robos, entre estas realizar despachos acompañados. El trabajo como tal lleva a su peligro. Me ha tocado situaciones que yo he pasado y veo que los están asaltando. Lo he visto muchas veces. El tema de nosotros los delivery es que no tenemos seguridad. ¿Te gustaría que hubieran más medidas de seguridad para los delivery? Puede ser, pero igual las empresas de delivery no lo van a hacer. Pues estamos preocupados por el tema de lo que está pasando porque yo entrego pedidos, hay compañeros que entregan pedidos y necesitamos saber qué va a pasar con el tema de la seguridad porque nos estamos viendo bastante afectados. Afectación que incluso ha disminuido el reparto en algunos locales, según indican los propios dueños como forma de resguardo a sus trabajadores. Pero, ¿qué es lo que ha llevado a que el foco de las víctimas de Encerronas haya cambiado de automovilistas a motoristas? Siempre la criminalidad va a ir mutando y va a ir buscando mejores negocios porque entendiendo que detrás de todo esto hay un ánimo de lucro. Los mandan a robar ciertas motos porque no hay repuestos para esas motos. Y la segunda de ellas es también ocupar este tipo de motos para cometer algún ilícito. Dado que van a tener esta parafernalga, que es lo que significa esta caja con esta forma de delivery, entonces pueden ocuparlo para poder robar, para poder hacer algún tipo de delito. En el cuadrante donde ocurrieron todas estas Encerronas, se reportó un alza del 16,7% en comparación al año anterior. Mientras los repartidores exigen nuevas medidas de seguridad a la hora de trabajar, el llamado de las autoridades es a denunciar para poder recabar los antecedentes que permitan lograr la detención de esta peligrosa banda que ha sembrado el terror entre los delivery de Puente Alto, las principales víctimas de estos violentos asaltos.